Mire, durante las fiestas, lamentablemente, aumentan los accidentes de tráfico a causa de conductores ebrios tras volante. Muchos de estos choques terminan en tragedia o le cambian la vida para siempre a todas las personas envueltas en ellos. Dalila Garza, de nuestra filia de McAllen, Texas, nos habla más de este tema tan triste. Yo no me recuerdo que yo pregunté por mis compañeras. Vas a estar bien. Alma aún no logra entender cómo la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ella y sus dos compañeras de trabajo salían de una fiesta cuando un joven de 19 años de edad en estado de ebriedad, que estaba escapando de la policía, las impactó con su camioneta. No me acuerdo yo. Yo sí de ese rato no me acuerdo yo nada. Pero la que iba manejando tuvo una herida en la cabeza, la que iba de copiloto se pegó en la cabeza, tuvo como un shock y yo iba atrás y quedé prensada en los asientos. A Juanita tuvieron que hacerle dos cirugías en las piernas. Tenía el cuello, la cintura y la pelvis quebrada. No me miraba la cara, pero cuando me vio mi mamá dijo que no la hacía. Estoy bien agradecida de que estamos con vida. Sucedió el 3 de septiembre de este año en Edinburgh. El presunto responsable, Pablo de León Jr., recibió cargos de evasión de arresto y tres de asalto por intoxicación con vehículo. Él aún permanece en la cárcel. El destrozo de vidas, de familias, es muy serio, muy grave. Y como digo, no hay necesidad. Ahora ya llegan los días feriados. Es súper importante que la comunidad haga conciencia y no lo haga. Que las personas que tomen, que por favor lo manejen. Porque habemos personas inocentes. Alma estuvo tres días intubada. Despertó después de seis días del accidente. Estuvo dos semanas en el hospital y dos en el centro de rehabilitación. Estamos yendo a terapia. Yo sé que no va a quedar igual como antes. Ambas toman terapia dos veces por semana. Ya empezaron a caminar y siguen tomando medicamentos. No han podido trabajar en todo este tiempo y tienen que cubrir sus gastos médicos ya que el joven que las chocó no contaba con un seguro de auto. Y lo único que desean es concientizar a la comunidad sobre los peligros de manejar intoxicados. Que no tomen y manejen porque pueden afectar a otras personas. Muchísimas gracias, Dalila, por esta información. Y así mismo es, con esa decisión que usted tome, estaría salvando su propia vida y también la de otras personas. Gracias por ver el video.